La selección de Melilla sub-19 cosechó la derrota en la segunda de las jornadas de la fase previa del Campeonato de España de Fútbol Sala, que se está celebrando en Ceuta, Alcael frente a uno de los serios aspirantes a Salse con el título nacional, Murcia, por el resultado de 2-7. Los melillenses realizaron un buen partido en líneas generales, sobre todo en el primer periodo, ya que al descanso se llegó con un 2-3, pero este no le vino nada bien a los jugadores locales, ya que durante la segunda parte los murcianos demostraron su gran potencial en cada una de sus llegadas.